Almacenar, replicar ¿Qué es eso que ha salido ahí? No, Colombia, no España Almacenar, replicar Y transmitir información Qué mal, tío, qué mal todo Qué líada el dinero Es que está en lío Vale, voy a repasar lo otro que lo tengo más visto Porque esto es nuevo Ahí va, que he invitado a una persona Y no sé quién era Persona que he invitado sin querer No te unas No quiero tener este tema Vale, vamos a repasar desde el principio El primer tema Ojalá sea una, por favor No sé quién era Vale Vamos Vamos a empezar por Bioelementos Vale Para mí te salgo Claro, me salgo Que sí, que sí, que sí Pero tengo que profundizar Es lo que vamos a ver What do you want to see me to do if I lost so much Me acaso Me acaso tiene una encuesta Muy rara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo máximo esplendor? Pues lo desarrollas Y ya es que no No se puede hacer De nadie que no te quiere sacar Algo Un 3 Pero es que tengo que sacar un 5,7 para probar la evaluación Que estuve haciendo el otro día cálculos Lo voy a sorprender Bueno, da igual Vamos a hacer el repaso Yo no fumo Me da un poquito de asco El trabajo Un poquito bastante Me da registra su fin Muchas gracias Vale Y biología O sea Bioelementos Honor, no fumas Claro Bebes y bebo Pero fuman Vale Esos los bioelementos Son los elementos que encontramos en la naturaleza Que necesitamos Para vivir Aunque sean pocas cantidades Y tenemos 3 tipos Los primarios Los secundarios Y los oligoelementos Los primarios son los que se encuentran en Estoy mirando, eh Los primarios son los que se encuentran De Madrid De España Los primarios son los que se encuentran en En mayor cantidad Después tenemos Los secundarios Que son como un 10% Más o menos Bueno, que no llega al 10% Y por último Tenemos los oligoelementos Que son esenciales Y se encuentran como un 0,1% Suena súper poco Pero aún así son esenciales Cristian, que te calles, tío ¿Pero qué es esto? ¿Votación rápida? ¿Qué votación? Bueno Vale Le dimos ¿Qué toca ahora? El agua Vale El agua La podemos encontrar En 3 Manifestaciones Dentro del cuerpo Que es interstitial Circulante E intermolecular Me parece Intracelular No, intracelular Uno al suelo Por desesperación ¿Qué dice? Vale Intracelular es dentro de las células Después Interstitial Entre las células Y luego Ah, que es que las está iniciando Aquí Las putas encuestas Claramente Y circulantes En el interior De conductos Como puede ser La sangre La linfa Las cosas ¿Qué? So Y luego también tenemos El agua metabólica Porque por ejemplo Organismos como Los camellos En su joroba Tienen Almacenan grasa Para que se necesitan agua Y esta grasa La hidrolizan Para conseguir agua Metabólica Y no deshidratarse ¿Cómo reviento el móvil? ¿Qué? ¿Qué dices? Tengo estas Que Cristian Que sabe Que lo estás poniendo tú Está afectando Lo dormir Bueno Seguimos Pero que no sé ¿Qué es esto? ¿Ves? Eh Finaliza la encuesta Inicia Una encuesta Gilipollas No sé quiénes Saláis Y No sé Bueno Seguimos El agua Tiene muchas propiedades Como pueden ser Poder disolver Debido a su polaridad Porque Disolver Porque Los enlaces Polares Eh ¿Y tú quién eres, tío? Es que no sé quién eres Si te has metido ya Cinco veces No sé quién eres Disolver Porque No, disolver Porque Tiene una Una Propiedad polar Y debido a eso ¿Cien personas? Si tengo 56 ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dices? 23 Trota O como sea Te perdemos Regi No, no me perdéis Eh Mira, Cristian ¿Me tienes con las encuestas? Hasta la próxima Ya ha bajado Otras Ahora tengo 69 Y los catedráticos Están a tantas personas a la vez ¿Qué pasa? ¿Quién te ha preguntado esto Que nos estás contando? Nadie Pero los diciendo yo Vamos No sé Tú te estás Emparanoyando aquí ¿Qué dices? Que no sé quién eres Triste, me tienen un combate De eso Esto random No sé si puedo hacer eso Bueno Que seguimos con el agua Propiedad del agua Gran cohesión Y adhesión Al igual que el fenómeno de capilaridad Que por eso Por ejemplo En una planta La sabía La sabía hacia arriba Hay una pregunta Te van los negros Pero vamos a ver No Bueno, aquí ya Árabes y todo Yo ya no entiendo ¿Qué estoy estudiando? Cállate Vale Gran cohesión No voy a hacer batalla Elevado calor Suicidico Porque necesitamos mucha energía Para romper los puentes De hidrógeno Y así sugió su temperatura Que dejas de hacer votaciones Se ve como Tu función Tiene como O sea, tiene como función Medio de transporte Que pues Entre la sangre La orina Etcétera Como medio En el que suceden Las reacciones químicas Por ejemplo En el interior de una célula Pero me se escapilaría En el ascenso De la sabía Que no es Abel Que no es Abel Que es Agel Hace una batalla Por patio, Regina Que no, bueno Mañana sí Pero ahora no Vale Estoy corregido solo Ya, claro No tiene respeto a ninguno Vale Esqueleto hidrostático Vale Eso es lo del esqueleto hidrostático ¿Qué es? Pues es lo de que Se ve cuando A lo mejor En una piscina Hay Un bicho Que está encima del agua Y no se hunde Pues es por eso Iba a hacer así Pero es que hago ruido Es porque tiene un esqueleto hidrostático Que les permite tenerme Una densidad diferente A la del agua Y gracias a la cohesión del agua Que mantiene sus moléculas juntas No se hunde Pero nosotros no Porque pesamos un montón Te voy a agarrar Si voy a poner En el examen Un bichito O te lo tengo Vale Refrigeración Por ejemplo Como a través de la sudoración Porque Esto a qué se debe Vale Cuando nosotros sudamos Puntas veces Porque tenemos calor Es porque estamos rompiendo Esos puentes de hidrógeno Y al romper Esos puentes de hidrógeno Del agua Porque estamos liberando agua Al romper Los puentes de hidrógeno Que forman La molécula de agua Y Que me he perdido Que me he perdido Y al romper Que me he perdido Y al romper